Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar de deporte Sobre pues una de las tantas disciplinas Que pues Nicaragua también se destaca a nivel internacional Y a propósito de eso pues vamos a hablar Sobre la participación de Nicaragua en el Mundial de Argentina 2023 Con pues la representación juvenil de integrantes de la escuela de taekwondo Los Arcos, para ello tenemos a Ricardo Tardensilla De la escuela taekwondo Los Arcos Pero también me acompaña, ¿cuál es tu nombre? Jaime Tardensilla Bueno, él también es miembro de aquí Coméntenos un poco sobre pues la participación que va a tener Nicaragua en Argentina En este importante deporte diríamos Que también se destaca entre las tantas disciplinas que se practica aquí en el país Bueno, muy buenos días, primeramente agradeciéndole como siempre por tenernos aquí Darles una oportunidad La escuela de taekwondo Los Arcos va a participar por primera vez en un Mundial Un Mundial que se va a realizar en Argentina Por parte de Changún Internacional Por parte de Nicaragua va Jeremy Tardensilla en el equipo juvenil Es una experiencia grande, como puedes decir, enorme Porque no solamente van equipes, sin menos apreciar a nadie Centroamérica, va Japón, está confirmado China La India, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Venezuela Y un sinnúmero de equipo donde él va a participar con más de 12 competidores Ahora, digamos en este caso, ¿qué parámetros se pudieron haber cumplido Para que ustedes sean invitados a participar en este Mundial? Pues ya usted decía, primera vez me imagino que es bastante expectativa Sobre todo tanto para usted como para los participantes Bueno, los parámetros, primeramente, pertenecer a Changún Internacional En Nicaragua, yo soy el comisionado por Nicaragua por Changún Internacional Además, la clasificación de los competidores Cinturones negros Cinturones de color Pues no pueden participar, solo primer dan para arriba Comentando un poquito, pues tu expectativa que vos tenés Me imagino que está entrenando fuerte para dar todo Pues en esta presentación Que por primera vez, pues ustedes están siendo invitados ¿Cómo está esa preparación, esa expectativa que vos tenés Pues para representar a Nicaragua? Estamos hablando en Argentina Bueno, mi expectativa para este Mundial de Argentina Es llegar a conseguir la medalla de primer lugar Y representar a Nicaragua Y pues, por mi entrenador, mi profesor Ricardo Torlencía, que es el que me ayuda Y con él es el que he estado entrenando duro para prepararme Desde el inicio de este año Me imagino que tus rutinas o tu entrenamiento ha sido fuerte ¿Cuántas horas vos le estás dedicando a este deporte? Pues para dar esos buenos resultados Que tanto vos, la familia, pues como los amantes de esta disciplina Esperan, ¿qué es en ese país? Yo, en mis entrenamientos son dos horas Seguidos, sin detenerse Y en algunos casos ya es especial para combate Y ya son tres horas ya Para prepararse mejor Ahora, en el caso de ustedes ¿Cuándo, pues digamos, se va a estar llevando a cabo Este importante evento Donde ustedes van a participar? La fecha La fecha es de a partir del 5 de agosto Hasta el 7 de agosto Vamos a estar en Argentina Final va a ser el 6 de agosto El 7 de agosto la premiación ¿Ustedes esperan estar dentro de los primeros lugares? Bueno, primeramente Dios Y vamos a estar dentro de los primeros lugares Porque, como le estaba preguntando El entrenamiento de él ha sido muy fuerte He estado con otros compañeros Cinturones Negros Para que me lo apoyen En la práctica, en combate Y los técnicos, pues conmigo Ahora, en este caso Veamos cómo fue la escogencia Para todos estos muchachos Estos jóvenes Para que vayan a representar el país Es una clasificación Ellos clasifican dependiendo Cuando se presentan Al entrenamiento Y en la lucha, en combate Se va clasificando Pues se va decidiendo Quienes van a participar Y quienes no pueden participar Pero, pues ahorita Ustedes nos van a hacer Una demostración De parte de lo que ustedes También ponen en práctica Y lo que van a demostrar Digamos, allá en Argentina Así es Ya nos tiene el día de hoy Pues para que los televidentes Vean ese potencial Que tiene él Y que por algo Va a representar a Nicaragua Correcto Entonces ahorita Vamos a hacer parte Del entrenamiento físico de él De combate Y de forma O tools Que se le llaman ITF Combate imaginario Que también él va a participar Bueno Lo vemos A ver, le ayudamos Chumbi Maso aquí Chumbi Si, ya Ya Tímido de hora Yopchay Ambos lados Hanam Dul Se Ne Lasso Sambayusik Todoyochay Vamos a detrás HANA HANA DUL SÉ Ne ¡Ney! ¡Lasó! ¿Cómo va? ¡Chumbí! ¿Y tú está allá? ¡Guy bien! ¡Chumbí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Chumbí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Chumbí! 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 ¿Esto, digamos, por cuántos minutos él le...? ¿Entrena? Ajá. Bueno, en la semana son ocho horas. Sí. Pues también, como es un niño, no puedo exigirle más de su esfuerzo, sí. La preparación física es importante. ¿La resistencia también? Resistencia. Ajá. Sí. Porque, como usted vio, las patadas que él hizo son continuos. Y un combate tiene que ser continuo, porque no es un... Estamos con algo estático y hay un combate real con una persona que se está moviendo y está también respondiendo a los golpes. Ahora, en este caso, ¿para cuántos minutos él se está preparando? ¿Cuánto va a durar su presentación? Bueno. Bueno, en combates son dos minutos, dos rounds de dos minutos, son cuatro minutos de combate. Él está entrenando más de... estamos hablando ocho, cuarenta horas casi, semanal, para cuatro minutos de combate. No tiene otro tipo de... ¿Cómo no? También este... listo, chumbi. Yo me haría a un lado, porque si no, es la primera que no queda. Va a participar en... en rompimiento, ahí ya también se hacen rompimientos de tabla, eh... de fuerza. Ajá. Igual, bande... ¿Qué pico? ¿Ese pico lo vas a hacer? Bande... Quimio bande... Mira, uno... Dos... Tres... ¡Ya! Yo aquí, pues, viendo que las lenguas de suera me están protegiendo. En este caso, digamos, la resistencia, ¿cómo se trabaja para él? Pues, en este caso, me imagino que es muy importante, sobre todo por su presentación. Me imagino que también con el joven que se va a enfrentar allá, también está bien preparado. Bueno, la resistencia, primeramente, tiene que correr tres kilómetros, ya... Tres, cinco, y posteriormente los ejercicios físicos continuos, que son de resistencia, que se realizan en la escuela. ¿Con cuántos jóvenes usted me decía que va a participar? Eh... Promedio son doce, quince participantes por categoría. ¿Van solo varones o también... Van... Van damas, por lo menos niñas, este... Juveniles, Colombia lleva cinco. Ajá. Y sucesivamente, Canadá también, que ya tiene su lista, lleva en su equipo mujeres. ¿En el caso de ustedes también van... Sí. Unas niñas de juvenil, la parte juvenil, que son cinturón negro, están iniciando en este proceso, pues, del cinturón negro. Al cambio de cinturón rojo a cinturón negro. Ahora, en este caso, ustedes, pues, eh... Para las personas que están interesados en practicar este importante deporte, eh, a ustedes dónde los pueden localizar, pues, para saber un poco más y tener esa confianza y llevar a su niño a que aprende. Ok, pueden llegar a la Escuela Tecondo Los Arcos, que está ubicada en Multicentro La Brisa. Estamos en las redes sociales Facebook, Escuela Tecondo Los Arcos, Instagram. O, pues, pueden llamar al 7869-6086-5706-8731. A partir de los cuatro años, en adelante, tenemos la atención para todo el público. ¿Tiene algún costo? Sí, el costo es de 25 dólares la mensualidad. No se paga matrícula. Eh, tenemos, eh, de cortesía, un día de cortesía, que ese día que llegue el alumno, entrena gratuitamente y, posterior, pues, ya se queda pagando. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras y nos vamos a una pausa comercial, pero a usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. Youtube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal.org.ni.